Nicola Porchela fue uno de los favoritos en el reality La Casa de los Famosos México. Su participación hizo que se ganara el cariño del público. Gracias a ese éxito, el peruano pudo comprarse un lujoso auto, vivir en una exclusiva zona de la Ciudad de México y ahora inauguró un restaurante de comida peruana. Sin embargo, no todo es tan bueno como parece. Recientemente, Michelle Rubalcaba dio a conocer en su canal de YouTube, que fueron localizadas cucarachas en el nuevo negocio del novio de México. El incidente habría ocurrido durante un evento en Taipa, nombre del restaurante del peruano que se ubica en Polanco, en la Ciudad de México. Según Michelle, cuando se retiró la alfombra roja por queja de vecinos del lugar, emergieron los insectos mencionados y se generó caos cuando estos corrieron a ocultarse. En ese momento, Nicola respondió que tomaría cartas en el asunto junto a sus socios. Yo no veo esos temas, yo acabo de llegar de grabar la novela, yo veo otra parte, ya me comentarán después, señaló. Taipa es un restaurante ubicado en Polanco donde hay fusión de gastronomía peruana y mexicana. Además, el lugar ofrece vinos y cocteles peruanos para acompañar los platillos, cuyos precios van desde los 800 pesos hasta los 3.456 pesos por una botella española. Para los ceviches, los precios oscilan entre los 290 pesos y los 340 pesos, siendo el promedio de consumo de un comensal los 800 pesos a los 1.500 pesos. ¡Gracias!